... Buenos días a todos y a todas. Pues nos encontramos aquí para la presentación de la tercera edición de un evento solidario ya con nombre propio. El que organiza pues un grupo de amigos que son gente muy comprometida y sensibilizada, es la verdad. Como son 12 meses una causa, los cuales pues tienen alguna representación aquí a mis espaldas, aunque es un grupo pues de muchísimas personas que no han podido estar hoy aquí. Decir que este año pues el evento se celebrará el próximo día 11 de este mes, el próximo domingo en el recinto ferial de Pinolere y se va a celebrar pues una gran paellada benéfica. Para quienes no conozcan lo que es 12 meses una causa, pues explicarles un poco que, como bien dije, es un grupo de amigos que se une con el único objetivo de recaudar fondos pues para unas buenas causas. En este caso, la recaudación del evento irá destinada pues a la asociación Pequeño Valiente, de la cual pues tenemos aquí a José Luis como representante. Son niños, la verdad, pues que como su propio nombre indica son valientes que luchan pues por combatir una batalla. Y luego pues también a la representante en este caso de Creo, un centro de nuestro municipio pues que trabaja con niños con parálisis cerebral. Decir que el día 11 en Pinolere pues además de esa gran paella va a ser un, además de ser un evento gastronómico, pues va a ser también un evento lúdico y festivo porque además de la paella pues van a tener diferentes actuaciones en la que podrán pues a lo largo del día disfrutar con sus niños y de un día en familia. Habrán artistas pues de renombre como es Juanca, Pepe Benavente, La Parranda Ventajot y muchísimos más que, aunque no los nombres, tienen la misma importancia que los demás. Y que si acuden a Pinolere pues van a pasar un bonito día. Me gustaría recalcar el trabajo que hace este grupo de jóvenes durante todo un año pues para que salga este evento como se prevé que va a salir. El único objetivo que ellos tienen pues es que el domingo en Pinolere pues haya muchísima más afluencia que en años anteriores. Y que eso se pueda traducir pues en dinero para estas dos asociaciones que hacen esa gran labor a lo largo de todo el año. Y pues como no, el evento está, como no puede ser de otra manera, pues con el apoyo del ayuntamiento. Para nosotros, para nuestro ayuntamiento es primordial las políticas sociales y yo creo que este es el claro ejemplo de un acto pues que refuerza aún más la integridad y el bienestar de las personas. Así que, sin más, le pasaré la palabra a los representantes de las dos asociaciones para que expliquen un poquito lo que es su proyecto. Y luego David, que en representación de 12 meses de una causa, entrará más en profundidad en la programación de este evento. Muchísimas gracias y animarles a que el domingo en Pinolere pues nos encontremos ahí todos juntos pues por una buena causa. Gracias. Gracias por venir. Gracias al Ayuntamiento de La Rotada por contar con nosotros y ayudarnos a conseguir los objetivos de nuestra asociación y de otras causas. Gracias a sus integrantes también, municipales, pero sobre todo gracias a este grupo de amigos que son 12 meses de una causa, en especial a los que hay presentes como son... Ya me he olvidado de tu nombre ahora. David, Alejandro, un lapsus. Bueno, ya ellos el año pasado contaron con nosotros. Gracias a su donativo y al esfuerzo de todos los que allí asistieron, pues se consiguió mejorar la calidad de vida de la hospitalización de los niños con cáncer y de los niños que van a la planta de pediatría del hospital universitario Nuestra Señora La Candelaria. ¿En qué sentido? Pues en lograr buscar e instalar un sistema de climatización para el solarium que allí se encuentra, el cual hay fechas, sobre todo en verano, que se alcanzaban casi 50 grados centígrados y por lo tanto no se podía usar ese espacio tan valioso y tan necesario para los niños que es su expansión, el juego. Y un poco con eso conseguíamos que se desestresaran y que los periodos de hospitalización fueran incluso más cortos. Pues gracias a todos y otros organismos públicos y privados que también colaboraron, pues se consiguió instalar ese sistema. Este año, pues le toca al Hospital Universitario de Canarias y nuestra idea es, con este donativo que espero que sea bastante cuantioso, gracias a la asistencia de la gente que allí vaya, pues nuestro objetivo es mejorar lo que es el espacio y lo que son las habitaciones, en concreto las habitaciones de aislamiento para los niños con cáncer. Son habitaciones en las cuales, una vez que se le diagnostica esa enfermedad y requieren de un tratamiento que pueden, sobre todo los primeros momentos después del diagnóstico, son intervalos de tiempo que pueden durar desde un mes, dos meses, etcétera, según el paciente y según la enfermedad, la gravedad, el estadio. Son habitaciones en las cuales no pueden salir ni nadie puede entrar. Entonces, pues necesitamos recondicionar un poco, modernizar, adecuar esas habitaciones para que esas estancias sean lo más agradables posible, tanto para el niño como para esos padres que allí estamos al pie del cañón como no puede ser de otra manera. Y bueno, con ese objetivo vamos, con ese objetivo deseamos que vayan todos a comer bastante arroz y beban con prudencia. Y nada, les animo a que vayan y nuevamente muchas gracias a todos. Esa es la palabra de mi compañera. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya? Y este es el tercer año que creo participa, gracias a que siempre cuentan con nosotros, tanto del ayuntamiento y también en el caso de David y compañía con el tema de 12 meses. Yo represento a la asociación Crevo, que es un centro ubicado aquí en el municipio, que tratamos a niños desde los cero años hasta el final de su vida, se puede decir. Tratamos a esos niños desde los más pequeñitos en atención temprana, después tenemos la etapa de escolarización hasta los 18 años y después ya lo que es la parte de atención sociosanitaria para niños ya mayores. Nosotros luchamos siempre y lo que necesitamos es eso, que gente se acuerde de nosotros porque son niños que son totalmente dependientes, necesitan toda la ayuda del mundo para todas las actividades de la vida diaria, porque no el hecho de comer, la parte de la fisioterapia, son niños que necesitan siempre ayuda. Y bueno, súper encantados de que otro año más puedan seguir teniendo esa aportación por parte del ayuntamiento y de esta actividad, que la verdad estamos encantados. El primer año salió genial, el año pasado un poquito de frío y la lluvia y tal, pero igualmente nosotros animamos a todo el mundo, tanto a la gente que son parte de nuestra asociación y la gente que no, que se van a pasar un rato súper agradable, que van a poder comer, que van a disfrutar y que no solo van a pasar un rato entretenido, sino que van a colaborar con gente que realmente lo necesita, con nuestros niños y también con los niños de Pequeño Valiente, que hacemos, creo, una labor que hace falta que se nos ayude y que también se nos reconoce teniéndonos en cuenta para este acto. Bueno, buenos días a todos. Darles las gracias a los medios de comunicación porque la verdad que este año se han volcado bastante con nosotros. Darles las gracias al ayuntamiento de La Rotava, a Yurena, a Belén, porque la verdad que sin el apoyo del ayuntamiento no podríamos sacar el evento. Gracias a todas las empresas que cada vez son más. He comentado siempre que el primer año nos costó bastante y que este año ya va costando mucho menos porque van sumándose muchas más empresas. Sobre todo eso, gracias a las empresas, a los artistas, que este año hay muchos que colaboran por primera vez. Gracias a los compañeros de 12 meses que no están hoy aquí, que somos muchos y que estarán el domingo y el sábado arriba trabajando. Y creo que poco más, animar a la gente a que vaya, recordarles lo mismo que recordamos otros años, que no se paga entrada, que el precio se pagan 3 euros por comer y 1 euro la bebida, porque no se cobra la entrada, la entrada es libre. Recordarles que tienen, desde por la mañana hay actuaciones, hay castillos hinchables, hay pintacaras, cuentacuentos para los niños. Invitarlos a que vayan a Piloneres, ya que es un paraje natural en el que se va a disfrutar de la paella y se va a disfrutar del día y es un domingo diferente. Y poco más, eso, invitarlos a que vayan, porque la verdad que los dos centros lo necesitan. Y con un pequeño gesto, la verdad que vamos a conseguir algo grande. Buenos días y muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. ¿Dónde se puede comer por 3 euros y beber por 1 euro? Tan, ah sí, tan efusivamente tener actividades, pasárselo bien y en un entorno tan increíble y maravilloso como es Pinolera en la Orotava, en ningún lado. Y perdónenme los demás municipios de Tenerife y del resto de Canarias. Pero además hacer una obra solidaria como es, recaudar fondos para dos instituciones, dos asociaciones como Pequeños Valientes y hablemos de personas, porque estamos hablando de padres y madres implicados y de CREVO. Pequeños Valientes, valientes niños y niñas que cada día se levantan con una sonrisa y siguen mirando al futuro por querer seguir adelante. Padres y madres que tienen a esos niños y que luchan por unas condiciones mejores en esos hospitales para que cada día se den los tratamientos. Y padres y madres que luchan para que servicios como CREVO sigan existiendo. Y déjenme decir, y ser reivindicativa otra vez de nuevo con el tema de CREVO. A esos municipios que tenemos esos niños en ese centro, implíquense más con ellos, por favor, de nuevo. Están en el Valle de la Orotava, tenemos muchos niños de toda la isla, pero necesitan ese centro. Calidad de vida en los hospitales, calidad de vida en los centros. Si personas como un grupo de vecinos y vecinas se unen cada año para recaudar comida, para ofrecérselo al resto de la isla en un evento como es este día 11 de octubre, cada año en un puente donde mucha gente se puede ir por ahí de vacaciones, hacer otro tipo de actividades y se unen para ofrecer por 3 euros y 1 euro comida y bebida para recaudar fondos, no para ellos, sino para dos asociaciones, ¿por qué no otras instituciones pueden unirse para sustentar y dar calidad de vida para otras personas? Para niños y niñas que están enfermos de cáncer o para niños y niñas que están con parálisis cerebral. A todos invitamos que el próximo día, 11 de octubre, sabemos que en la Orotava tenemos diversidad ese día de actividades, pero mira, podemos pasar por el diversaldo por la mañana, comprar a nuestros comerciantes y cómo no, irnos a Pinoleres a comer por 3 euros y beber por 1 euro. Podemos hacerlo absolutamente todo y por qué no pasar por la tarde en la Perdoma que estamos también con las fiestas de la Perdoma. Podemos hacerlo todo, tenemos una actividad plena en el día 11 de octubre en la Orotava. Tenemos un puente extraordinario y maravilloso para disfrutar en la villa de la Orotava. A 12 meses una causa, felicitarlos a todos y todas, porque además son hombres y mujeres, aunque están ellos aquí, pero son un grupo amplio de vecinos y vecinas que se unen cada año. Este es el tercero que han querido seguir haciendo esta actividad, seguir recaudando fondos para que estas asociaciones tengan algo más, algo muy importante, calidad de vida, calidad de vida para las personas. Este ayuntamiento sigue luchando para que la gente tenga calidad de vida. Aquí está mi compañera, compañera del barrio, para que siga luchando por esta actividad que siga sustentándose cada año y se siga haciendo en un entorno estupendo. El recinto ferial de Pino del Ere, nuestro recinto ferial. Otra gente que colabora mucho, que es la Asociación Cultural Pino del Ere, que hoy no están aquí, pero que ellos también colaboran cediendonos el espacio. A todos y a todas, muchísimas gracias a ustedes porque hacen eco de este evento, a los medios de comunicación, prensa escrita y la prensa, como no, de la televisión, que siempre nos acompaña. Muchísimas gracias. Bueno, recordarles que, como comentaba antes, gracias a las empresas que han colaborado, este año tenemos 250 kilos de arroz. Tenemos, si mal no recuerdo, creo que Alejandro, que es el que lleva la parte de la carne, ¿cuánto llevamos de...? Casi 500 kilos de carne. Casi 500 kilos entre pollo y carne de cerdo. Y luego, entre verdura, pimiento, cebolla, todo lo que lleva la paella, tenemos también como 300 kilos. Se han sumado empresas nuevas que otros años no han colaborado y yo creo que, por competencia entre ellos mismos, ven que esto va un poco más y ya les interesa estar. No sé si deberían nombrarlas o no, pero bueno, yo creo que sí. Gracias a todas esas empresas, a empresas nuevas como Pexi, como Dorada, que este año, la verdad que nos ha sorprendido porque se ha portado muy bien con nosotros. Otro año nos ha costado un poco más, pero este año han hecho una buena donación. Así que lo que intentamos nosotros es que todo sea coste cero para que todo lo que se recauda arriba vaya directamente a los centros. Por eso hemos intentado buscar todo ese dinero que lo ponga la gente de alguna forma. Muchos han dado material y otra gente ha aportado su dinero, pero nosotros hemos invertido ese dinero en verduras, en todo lo que es necesario para la paella. Recordar también que no solo hay empresas, sino hay muchos vecinos de aquí, de la Rotava, que han puesto su granito de arena en una hucha que tuvimos puesta y gracias a ello creemos que prácticamente el coste va a ser cero. Nada, porque prácticamente todo ha sido donado. El evento nosotros lo llamábamos 12 meses de una causa, el nombre era porque era 12 meses trabajando para una causa, en este caso un evento que era el del 11 de octubre. Lo que pasa es que pasamos de ser una sola causa a intentar hacer muchas más. Ya colaboramos con recogida de juguetes, hemos participado en carreras solidarias, hemos ayudado a familias con niños que tienen alguna enfermedad de aquí del municipio para que hayan podido ir a la península a operarse. Y eso, el trabajo es todo un año. Hombre, el trabajo de este evento ha llevado más desde el mes de junio. De junio hasta ahora mismo es cuando más trabajo nos ha llevado y sobre todo ya en estas últimas dos semanas. Los tres euros incluye un plato de paella, no el típico plato, incluso nos hemos molestado en no buscar el típico plato de plástico que cuando coges te quemas la mano o no llegas al sitio con el plato. Por eso mismo, porque por el problema de coger ese plato y que no llega y que te puedes quemar y que ni un niño ni siquiera lo puede coger. Pues hemos puesto un plato de corcho y por los tres euros te entra tu plato de paella, un servicio en el cual va tu tenedor, tu servilleta, un pan por persona y un plátano que también ha sido donado por empresas de aquí. También recordarle que hay muchos postres, tenemos una parte dedicada a los postres, porque hay muchas empresas de la isla, incluso vienen desde el sur, dar las gracias a Surpan, porque un año más ha vuelto a colaborar con nosotros una empresa del sur de una panadería y nos mandan mil panes y bastantes postres que son donados para poner ahí. Tenemos esa parte de postres, que venderemos el postre a un euro y luego también montamos una cantina. Y aparte de esto, con todos los comercios de La Rotava y de Puerto de la Cruz, los ralejos que nos han donado, incluso hoteles, tenemos fines de semana. Vamos a hacer una pequeña rifa de 50 céntimos en la que tú por esa rifa, pues mira, te puedes sacar desde un fin de semana en un hotel, un viaje a La Gomera y bueno, pues muchos regalos que han sorteado las empresas, que nos han dado las empresas de aquí de La Rotava y también los feriantes de Pinoleres que asistieron. Montamos un puesto en la feria y todos los artesanos nos donaron un pequeño regalo en esa feria para que nosotros pudiéramos rifarlo también. ¡Gracias!